Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cómo es que corté una chamarra de mezclilla que como puedes ver me quedaba muy grande. Esta chamarra tiene un estilo así como viejito, como roto y la verdad es que está nueva. No me la he puesto ni una sola vez porque la verdad el corte pues no me favorece en nada. La parte de arriba me queda bien, únicamente es lo largo. Entonces para eso voy a utilizar una chamarra que me gusta como me queda de larga, no es corta. Entonces esta mira, está ya en mi y la de abajo es ese pero creo que está un poco grande o no sé si el corte era así pero la verdad es que no me favoreció en nada. Por eso decidí cortarla. Si tú tienes una chamarra que te queda grande o no te gusta como te queda, puedes recortarla y ahorita se anda usando mucho traer las prendas pues así como viejitas. Entonces la voy a dejar exactamente igual como está. Como se pueden dar cuenta la parte de abajo tiene como barbitas, se las voy a dejar, únicamente hay que cortarla. Voy a colocar la chamarra de mezclilla que estoy usando de guía encima y voy a dejar espacio más o menos de tres. Esto depende de qué tan grande quieran las barbitas. Aquí puedes dejar entre tres, cuatro centímetros más o menos. Esto va a depender de qué tan largas quieran las barbitas. Hay que fijarse bien que coincidan los hombros con ambas chamarras para que no nos vaya a salir más corta y después ya ahora sí no haya cómo arreglarla. Entonces una vez que ya está segura y que ya marcaste hasta dónde vas a cortar, pues ya lo siguiente que vamos a hacer es cortar. Recuerda que si no estás muy segura es mejor dejar un poquito de tela extra para que no te vayas a equivocar porque ya cortándola pues es difícil arreglarla. Entonces voy a comenzar a cortarla. Recuerden hay que dejar espacio para las barbitas. Si las quieres más largas hay que dejar más espacio. Yo ya he recortado sudaderas también. Cuando te quedan muy largas también se pueden subir. Solo que hay que cortar la parte de abajo. Quitamos el exceso de tela que queremos. No sé, a lo mejor cuatro o cinco centímetros que queramos subirla y hay que despegar las bolsas. La bolsa que traen las sudaderas en medio, esa también pues hay que descoserla y se recorre. Esto es un poquito más fácil porque únicamente tiene una bolsa. Aquí como se pueden dar cuenta el corte me quedó un poquito chueco pero no hay problema. Únicamente hay que doblar la chamarra por mitad como estás viendo y cortar el exceso para que ambas te coincidan. Esto es muy importante para que no te vaya a quedar chueca. Que no se vea mal a la hora de ponérsela que un lado quedó más largo y otro más corto. Lo siguiente que voy a hacer es comenzar a tallar la tela y si la tela pues no se suelta los hilitos pues te puedes ayudar con algo con punta, puede ser un descocedor, una aguja, no sé, algo que haga que pues saques los hilos un poquito más fácil. Recuerda que con el uso las mechitas se van a ir soltando un poquito más. Ahorita no van a quedar tan sueltas o tan largas porque las estamos sacando nosotros. Pero con unas dos lavadas estoy segura que se van a acabar de soltar. Por eso es muy importante que después de que le saques las barbitas realices una puntada recta si es que ya no quieres que tu chamarra se siga deshilando de esa parte. Si no te importa y está bien que se siga soltando un poquito pues no pasa nada, lo puedes dejar así. De esta manera voy a hacerlo con todo el bajo de la chamarra. Voy a sacar las mechitas lo más que pueda. Que se vean bien. Deje espacio como para que queden un poquito largas. Después de que con el uso pues se suelten un poquito más. Le voy a dejar espacio entre la costura y las barbitas para que se alcancen a soltar un poquito más con el uso. Y como te digo si tienes una chamarra que quieres cortar esta viejita o así la puedes hacer de este estilo y creo que queda bastante bien. Este fue el resultado final. Así me quedó a mí. Recuerda que con el uso se van a soltar un poquito más. Por eso yo no las hice muy grandes. Y lo siguiente que voy a hacer es realizar una puntada recta. Esta chamarra sí lo traía. Traía las barbitas y más arriba la costura recta. Esto es para que ya no se sigan soltando. Lo siguiente que hay que hacer es pasar una puntada recta. Aquí recuerda colocar un hilo, el que se pierda más en tu tela. No necesariamente esta chamarra es negra y yo se lo coloqué gris porque siento que es el que más se pierde, un gris oscuro. Y a la hora de ir cosiendo hay que tener en cuenta que no vayamos a agarrar las barbitas en la costura porque esto va a hacer que se doblen y pues ya no se van a ver. Así que hay que tener cuidado de no coserlas con la costura de arriba. Pero como te puedes dar cuenta está súper fácil. Igual si tienes una chamarra viejita tú le puedes hacer los rotitos y la parte baja puedes hacerla de esta manera. Así me quedó. Aquí como pueden ver, miren, casi no se alcanza a percibir la costura que yo le hice. Voy a ver si se las puedo mostrar más de cerca. Por ahí está, miren, es una costura recta. Y es lo que les digo, no necesariamente tiene que colocarle el hilo del color de la prenda. A la hora de coser siempre hay que poner el hilo encima antes de coserlo y vamos a colocarle el que se pierda. Por ejemplo aquí, si no queremos que se vea, pues vamos a colocarle el que se pierda más en la tela. Y a mí me quedó de esta manera. Como te digo, puedes cortar estas chamarras y ahorita aprovechar que se andan usando pues de este estilo. Espero que el video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Recuerden suscribirse al canal si es que no se han suscrito, compartir el video, dejarme sus comentarios y muchas gracias por ver.